I am. Yo soy. Yo soy. Nosotros somos. Nosotras somos. Tú eres. Vosotros sois. Vosotras sois. Usted es. Ustedes son. Él es. Ella es. Ellos son. Ellas son. Yo soy. Nosotros somos. Nosotras somos. Tú eres. Vosotros sois. Vosotras sois. Usted es. Ustedes son. Él es. Ella es. Ellos son. Ellas son.